¡Suscríbete al canal! Estoy mirándote, ¿qué champuzas? ¡Usará el Head & Shoulders! ¡El rubio! Detengamos unos dos segundos en el pelo rubio de Mónica. En la gargantilla de Mónica. En los aros de Mónica. Y en los zapatos de taco espectaculares de Mónica. ¿En lo que quieren ver? La pregunta del millón, Mónica, que para concretar y para dejar de decir estupideces, ¿cómo carajo te sostenés a estas cosas? ¡No! ¡No puedo creer lo que acabo de ver! El otro día, te veo en el programa de Nicolás Repeto con una cosa que te colgaba ahí. Sí. No, no, no. El otro día, fiesta de la revista Gente, entra Mónica Ayo y los fotógrafos. No sabían a quién carajo sacar. No hacían foco, un kiló... Ahora, ¿cómo es? Va pegado, contá. La señora en su casa, la señora que dice, hijo, ¿por qué no podemos ir a una fiesta y yo me pongo lo de Mónica? Paría al mercado. La señora se quiere pegar algo. Paría al mercado es barro. Paría con la feria a la bolsa a la mañana y te pones esto y le decís, ¿me das 200 de fiambrín? Hay que bancársela. ¿Cómo se pone? ¿Cómo se pone? Podemos, ¿eh? ¿Qué le recomendamos a la señora que tiene que ir ahí al supermercado? Y a ver, que vaya así. No, no, esto es para fiesta, qué sé yo. ¿Pero cómo se pone? ¿Cómo se pone esto, la verdad? ¿Cómo se saca? ¿Pero antes de ver?